El rostro de Gina Pastor, a continuación. Miren nada más lo efectivo que puedes tomar agua. Agua durante el día es mucho más efectivo que cualquier otro medicamento. Fue lo que descubrió justamente esta mujer de 42 años que tenía dolores muy fuertes de cabeza y padecía de tránsito lento. O sea, ella tenía estreñimiento, con lo cual todo se conectaba. Fue al médico y el médico le dijo, señora, usted lo que necesita es tomar agua. Empezó a tomar un litro de agua por la mañana, otro litro de agua durante el mediodía y otro en la noche. Los cambios que ella sufrió fueron espectaculares. Rejuveneció fácil 10 años. Lo que puede hacer el agua en nosotros, le eliminó celulitis. Se le quitaron arrugas, se le quitaron ojeras. Ve nada más qué espectacular. Ni ningún medicamento. Tomando por agua. Todo tomando. Tres litros de agua al día. Sara, de 42 años, sabe ahora que el mejor medicamento que podemos tomar los seres humanos para sentirnos sanos es el agua. ¿Hay alguien de ustedes que no esté convencido de esto? No, no, no. Díganme qué agua me va a vender. ¿Le quitaron? No, no, no. Es agua normal. Simple y sencillamente, como dicen en varias campañas, el agua es vida. ¿Ya vieron? Mira, se le quitaron las bolsas, se le quitaron las arrugas, la grabaron con un foco más fuerte. O sea, todo lo que cambió, ¿verdad? Sí, muy bien. Yo quiero esa agua. No, es cualquier agua. Agua de la llave, agua embotellada. De la llave. ¿Embotellada? Sí, pues agua. Un botellazo. Sí, es un botellazo.